Buenas noches, amigos treneros, viernes 13 de mayo del año 2022 esperando una formación de Urquiza Cargas proveniente del norte paso a nivel de calle Virgen de Lujar en la ciudad de Chajarí, propicia de Entre Ríos, República Argentina de Chajarí Locomotora 7.936, la Argentina, paso firme, impresionante, amigos levantando polvadera espectacular con troncos de pino proveniente de Santo Tomé excelente, pasada, qué hermosura, qué velocidad, magnífico excelente, amigos, excelente bueno amigos, espero les haya gustado, saludos cordiales chau, hasta el próximo video chau 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 chau